Bueno, seguimos compartiendo el programa, estamos en comunicación telefónica con el Cholo. Muy buenas noches, un placer realmente saludarte. Igualmente, buenas noches Clemente, un gustazo y un gran saludo a toda tu audiencia, a nuestros compoblanos sanmigueleños. Perfecto. Bueno, este Cholo se viene en las PASO, y en este caso particular, en Parla Sur Nacional, lo tenemos al Pocho Romero Feri. Es así, el Partido Autonomista Nacional ha participado en una reunión donde concertaron un acuerdo, y donde él puede representar al país como candidato a diputado nacional. Sí, exacto. Bueno, y a propósito, ya estamos próximos a las PASO, que es el próximo fin de semana, el domingo 13. Sí, así, el domingo 13. Creo que es una prueba más que tiene que pasar por nuestras manos, y que nosotros, como ciudadanos, tenemos que sí o sí votar. Yo creo que no hace bien a nadie no votar, sin embargo, al contrario, perjudica, porque por ahí puede salir aquí, porque nosotros no nos vamos a votar, no votamos, sale cualquier candidato. Y nosotros necesitamos gente seria y trabajadora para que nuestro país salga adelante, porque estamos pasando momentos difíciles, momentos muy difíciles, no solamente nosotros. Y yo digo en aquellas personas que no tienen trabajo, que no tienen un medio de vida, ¿cómo van a vivir si las cosas están tan caras? Y eso duele, eso duele porque tenés que estar pensando, nosotros comemos, gracias a Dios, pero el resto no comen. Por ahí tenemos nosotros algo para ayudarlos, pero ya no como antes tampoco. ¿Me entiendes? Porque todo es caro. Entonces estamos viviendo momentos muy difíciles, pero nuestros semejantes que están ahí a la deriva y no tienen trabajo, por ahí comen, por ahí no comen carne, eso es una barbaridad. Nosotros tenemos que pensar en eso. Eso también tenemos que pensar, eso nos lleva a pensar también más allá, a nuestros hijos, ¿cómo será que tienen que vivir? Porque nosotros ya no lo vamos a ver más después. Exacto. Y aparte, a nivel nacional, sin ser economista, vivimos el día a día, es que vamos, qué sé yo, vamos a un supermercado, a un kiosco, los precios que aumentan día tras día, es impresionante. Y bueno, pero eso hace al manejo del Estado Nacional, porque el comerciante es un hombre de trabajo, un hombre que está trabajando y no puede trabajar, jamás puede trabajar uno para perder, tiene que trabajar para ganar. Exacto. Pero hoy no sabés, todos los días, cada rato cambian los precios, porque a veces vos te vas a un negocio, acá en nuestro pueblo sucede, que vos te vas a un negocio, te vende a un precio algo que vos compras y te vas a la hora, hora y media, dos horas, y va a comprar la misma mercadería y ya tiene otro precio. Estamos todos locos, estamos todos locos y es así. Nadie quiere aceptar, pero tenemos que ser realistas. Exacto, esa es la realidad, lo que vivimos todos los argentinos. Y bueno, en tu caso particular, ¿cuál es tu mensaje para la gente en esta... Mira, yo simplemente para decirle a la gente que vote, a invitarle a la gente que vote, que ellos ya tienen, porque ya no son tontas, la gente ya sabe a quién le tiene que votar. Y nosotros, nosotros le votamos, el Partido Autonomista, un recurso. Nadie pone un centavo. Nosotros estamos haciendo a voluntad lo que vamos a hacer. Y también le digo a mi colegionario que yo tengo la boleta en mi casa y el que necesite por ahí que me llamen o bien pasan por casa a retirar la boleta a partir de mañana. Que ahí vamos a estar repartiendo. Y seguramente nosotros vamos a tener unos fiscales generales, unos fiscales generales que seguramente vamos a estar hablando con la gente que conforman esta alianza. Y bueno, para poner cada uno un poco de fiscales generales y así, apoderados, que se yo. Pero tenemos que votar. Yo creo que no es muy fácil todo lo que estamos haciendo ahora porque cuando no hay plata no hay nada. Pero tenemos que votar. Y a eso yo ofrecí mi servicio para repartir la boleta que nosotros tenemos que... que no corresponde repartir. Que es la burri. Bueno, claro, y aparte participando de estas elecciones también yo creo que todos debemos participar de estas elecciones en las PASO porque de esa forma habrá que se revierta la situación que estamos atravesando a nivel nacional. Porque tiene mucho que ver con la parte presidencial. Sí, eso que no quepa la menor duda, esto es así. Pero tampoco de tantas elecciones tampoco no es muy saludable para nadie, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Cholo, la verdad te agradezco muchísimo. Bueno, en cualquier momento, cuando pueda, te esperamos en el estudio. Siempre resulta tan interesante la charla contigo. Cuando empezamos a hablar no paramos de hablar, así que te esperamos muy pronto en el estudio. Y sí, yo te agradezco un montón, pero sería buena la charla entre todos los políticos que estamos acá en San Miguel y reconocer cada uno nuestra grande virtud o nuestra pequeña virtud. Pero virtud al fin, para el bien. Porque acá ya no queda otra cosa. Tenemos que trabajar el que entra como intendente, como concejal. Y tiene que ser una tremenda responsabilidad de hacer las cosas y de hacer bien. Yo traté de hacer de la mejor manera posible y lo hice. Lo hice. Igual había gente que difamaban permanentemente y así perdimos la elección. Y está bien que venga otro. Hoy, al actual intendente que está, nadie dice absolutamente nada, porque todo lo que hablaban están con un sueldo y están teniendo la torta en la boca. Entonces no pueden hablar. Pero la gente se está dando cuenta y la gente van a saber que eso fue así. Pero yo nunca quise hablar de nadie, no me interesa. Lo que sí, cuando asumimos un cargo, tenemos que ser responsables y tenemos que hacer las cosas que nos corresponden. Y eso es todo. Exactamente. Bueno, un abrazo enorme y te esperamos muy pronto en el estudio. Un gran saludo a toda la gente de mi pueblo, un gran abrazo y, bueno, le deseo lo mejor. Y a vos, y a vos, y a vos muchísima suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Hasta muy pronto. Igualmente, igual. Bueno, así estuvimos en comunicación telefónica con el cholo de Jesús. Vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos. Maldito cupido, me dispara el corazón, a quemar ropa. ¡Ay, cupido! Criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito cupido, ¿qué te gusta hablar? ¡O sin demora! ¡Ay, cupido! Profesional en hacerme